Buen día David. Hola. Buen día. Escucha usted conseguir varios mejores testimonios, dígame. Claro que sí. Mi mamá hace como unos 15 días aproximadamente, se levantaba 8 veces al baño, en la noche se iba al baño. Y entonces ella fue a ver un doctor y le recomendó que hiciera un estudio de urocultivos y otras cosas más. Pero mi mamá es muy sensible al alimento alópata por el estómago. Y entonces me preguntó, yo no sabía, y le recomendamos a mi novia y yo que tomara agua con banda de añón. Y se pusiera añones aquí, en la vejiga. Y entonces así lo hizo, tomó agua de añón todos los días, un litro, un litro y medio aproximadamente todos los días. Y al segundo día me dice, David, me empiezo a sentir mejor. Como a la semana, semana y media me dice, oye, estoy sorprendida porque no tomé el medicamento alópata. Y ya no voy al baño. Entonces fue a hacerse su estudio y resultó que el examen, el estudio de urocultivo, pasó de tener abundancia de bacterias a mínimo de bacterias. En las días urinarias. Entonces para mí fue un testimonio. Maravilla. Es una inflamación. Una inflamación en las días urinarias. Ah, ok. Maravilla. Gracias. Gracias. Gracias.